El día de hoy vamos a hacer nieve de vainilla sin la necesidad de ninguna máquina para hacer nieves, ok? Esto está súper fácil y súper rico, solamente necesitas tres ingredientes, extracto de vainilla, lechera y crema para batir. Los ingredientes y cantidades te las estoy dejando en pantalla y también en la descripción de este video, ok? Aquí de preferencia por favor mete todo al refri o al congelador, ahí te mostré en pantalla que pues hasta las aspas de la batidora que voy a usar están súper frías. El traste y el bowl también se nota que está súper fría y la crepa para batir, obvio, sobre ese que tiene que estar bastante, bastante frío, ok? Solamente vamos a empezar por montar la crema para batir, esto con la batidora nada más, ok? Aquí ves clara, clara, claramente la diferencia de cómo comenzó en cuanto a leche y cómo tiene que terminar, ok? La diferencia es abismal, o sea esto creo que queda clarísimo, se tienen que empezar a hacer como piquitos y que sea estable, ok? Tienes que checar mucho la temperatura, por eso se ocupa que todo esté frío porque se puede cortar, ok? Si ya se cortó, este digamos que pues ya no funciona mucho, pero una vez que ya esté estable y montada, vamos a empezar a agregar poco a poco la lechera. Aquí por favor no seas como yo, mira ya se está embarrando afuera el bowl, ahí la volví a echar, ahora embarré la máquina. No seas como yo por favor, a pesar de que está súper fácil esto y se ve como que ok, tres ingredientes nada más y todo eso, al final terminó. Mira, no es porque la haya hecho yo, verdad? Pero quedó súper rico, de hecho esto queda perfecto para acompañar los brownies que ya hicimos en el video pasado, eh? Ahí nomás te la dejo, no? Porque si no has visto el video, ve a verlo. Aquí vas a agregar la vainilla, simplemente la vas a incorporar y se acabó. Ahí está tu nieve, facilita, no ocupas más, así y esta mezcla la vamos a agregar a un recipiente, el que tú quieras, tamaño o forma da completamente igual y todo esto lo vamos a vertir y ya, o sea, ya con la espátula esta que ves que traigo en la mano, pues nomás ya como, pues como extra, pues la tratas de emparejar un poco, pero estás de acuerdo que pues ni fue ni fue, verdad? O sea, no, no, no es como que fundamental, le di unos golpecillos como si fuera pancake o algo así y ya fue todo esto, lo pasamos al refri y ya lo vamos a dejar mínimo, 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 mínimo seis horas, pero yo lo terminé dejando como unas veinticinco, veintiséis horas más o menos para que esté bien fría y ahorita vas a ver qué tan fría estaba, este no, no, no podía romperla con nada, tenía esta cosita de plástico, o sea, no, no le hizo nada a la nieve. Después dije, ah, claro, tengo uno más duro, voy a ir, tampoco le hizo nada, la tuve que dejar por un rato como para que pues ya pudiera descongelarse y así, pero fíjate, una comparación que yo te puedo hacer de esta nieve, sí se nota que no es de máquina, ok? Sí se nota muy, 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 muy fuerte, pero a mí me da una impresión que se parece de sabor a la de Cars Junior, fíjate, o sea, que dice que se nota que es bien, bien de sabor, así que viene de un lácteo, pues a mí me da esa impresión. No sé ustedes, o sea, no ustedes dicen que sea igual que la de Cars Junior, pero si me, o sea, si la quiero comparar con alguna nieve famosa, es la primera que se me viene a la cabeza, ok? Muchísimas gracias por ver el video hasta este punto, te recuerdo que te puedes suscribir y compartir el video completamente gratis y me ayudo un montón, que me puedes seguir en cualquier red social como Chef Diablo y nos vemos hasta el otro video, adiós.